¡Ay, chica, oye! ¿Por qué llegaste tarde? Ay, querida, lo que pasa es que fui al cirujano a darme una estiradita. Ay, no me digas que estaba cerrado. Ay, mira, pelotuda, no. ¿Y sabes qué? Que ya me dijo el cirujano tu secreto. Muchachos, ¿ustedes saben por qué? Soy la usa Calzones Galácticos. ¿Por qué? Porque le dejaron unas nachas de otro mundo. ¿Y tú sabes cómo te dicen los muchachos? ¿Cómo? La luna. ¿Por qué? Porque desde el 69 no te pisa nadie. Ay, querido, ¿sí saben cómo le dice la Zoyla? ¿Cómo? El planeta Saturno. ¿Por qué? Porque está rodeada de anillos y ninguno la toca. Ay, chica, eso sí me lo dio, eso sí me lo dio. Oigan, ¿y sabes a ti cómo te dicen también los muchachos? ¿Cómo? La niña bien portada. ¿Por qué? Porque antes de las 8 te llevan a la cama. Ay, se ven, se ven, ya me estás cargando, me tenés harta. Ya no se creen, si no va a pasar lo que pasó en el otro foro. Sí, va a salir en el otro foro. En el otro foro sí se enojaron bien. Ay, bueno, ya vete. 5, 4, 3, 2, al aire. Primero en hoy. Bueno, muy buenos días, saludamos al mundo. Buenos días, gana, buenas noches, Botsuana. Y soy la cinecana de rana. Yo soy la H. Roberto y como siempre me acompaña mi compañera, decía la periodista. Yo soy la de Rincón. Oye, chica, qué bueno que ya te dieron el trabajo de planta. Me da mucho gusto. Ay, no, chica, es para imprinte, es para acá. ¿Sabes qué? Tú deberías ser amigo del Jedi en la Guerra de las Galaxias, querida. ¿Por qué? Porque dirías, Obi-Wan, que no vi, que no vi, que no vi. Que no viste nada, pelotuda. Mía, 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 eres tan chistosa, por eso te quiero tanto, mía, mía. Ay, sí, sí, sí. Yo también, querida. Ay, ya te quiero. Bueno, pasemos a la información. Sí. Y dice así. En la pregunta del día de hoy, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre una suegra y una foca? ¿Cuál? Que una es gorda y bigotona y rebalosa, y la otra es un animalito del mar. Ay, muchísima tu noticia, yo la dije hace con los seis meses. Y bueno, los espectáculos, una noticia de última hora. Según nos informan, Cristina Aguilera está bebiendo mucho. Al preguntarle por qué bebe, dijo, yo bebo para olvidar. Y sí, querida, se le olvidó la tonada del himno nacional en el Super Bowl. Está bueno, está bueno. Oiga, en economía, en economía, aquí en México, sube el gas. ¿De qué precio? No, el gas que te echaron. Chicos, no veo, pero sí vuelo desgastado. Y pierdo, se ve, se ve. Y bueno, la palabra a analizar en el diccionario de primero hoy es aminoácido. Aminoácido. Dícese, querida, cuando uno no quiere limón. Aminoácido. Aminoácido. Y bueno, bueno, como siempre, muchachos, ha llegado el momento cumbre de la televisión mexicana. El momento más esperado por todos ustedes. Yo lo sé, yo lo sé, chicas, de verdad, es una cosa que todo el mundo lo está esperando. Sí. Tú lo sabes. ¿Te callas? Tú te callas, por favor. Bueno, ahora sí, el enlace telefónico. ¿Qué? ¿Para qué pones eso ahí, querida? Porque ahora sí mi teléfono tiene señal. ¡Ay, trompa de verdad! Yo quiero matar al escritón. ¡Ay, trompa de verdad! Bueno, ahora sí ha llegado el momento, permíseme, permíseme. Y qué bonito tú, 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 querida, que te hiciste abajo. Gracias, chica, vea. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y eso es! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto es tropical, es tropical, sí, mira, es tropical! ¡Listo! ¡Oh, lo mío, lo mío, chicas, sí es el tubo, eh! ¡Sí, así! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oh, Dios mío, chicas, sí es el tubo! A ver, mija, déjame volver a... ¡Oiga, disculpe! ¡Ahí viven las hermanas sendejas! ¡No, aquí viven las hermanas listas! ¡Animales! Oye, tú no eres otra hermana sendeja. ¡No, querida! ¡Séntate, por favor! ¿No eres la sendeja, eso? ¡Me está diciendo mi sendeja! ¿Sendeja? ¿Qué te pasa a ti, querida? ¡Me tenías hasta la colonia! ¡Sí, sí!